¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Air of Light Eclipse en donde vamos a estar haciendo las invocaciones. ¿Qué nos sacan de regalar? Nos dieron unos códigos, se los voy a dejar en la descripción. Son un friego de códigos. Están regalando códigos como si no hubieran mañana, lo cual está buenísimo. Entonces, en los últimos códigos nos regalaron 60 invocaciones, así que las vamos a estar tirando. A ver, ¿qué nos traen? Vamos a ver al principio la animación de Summon. Después cambia y aquí es donde puede salir el cristal morado. Nos salió un buen personaje o el cristal se mantiene azul y entonces es pura basura. Aquí pueden esperar a que abra uno por uno, le ponen a abrir todo. Nos salió otra Air. ¡Meh! No es la que queremos, pero es buena. Está en nuestro equipo. Nosotros estamos buscando a la... Es... Es que hijo... Miren, ahí salió azulito. Por lo tanto, no nos salió... Ni madres. Vamos a abrir. Toda esta comida de todas maneras sirve. Vamos por la tercera. Igual no he detectado nada que altere el resultado de las invocaciones en el video de animación. Solo es el diamantito este. Y la mayoría de sus invocaciones se van a ver así como la mía. Pura, pura comida. Es este... El drop rate está bajo, la verdad. Ahí está, un moradito. Lo más que me han salido son dos moraditos en una tirada. Y... Uy, miren otra vez. Dos moraditos. Vamos a ver qué son. No la usamos. Ya tenemos un friego de copias. Y el Heilel, la Heilel, es nuestra segunda copia. Entonces... Bien ahí. Penúltima. Uy, buenísima. Al hilo. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Uf. Puede ser el personaje que quiero porque es de esa facción. Vamos a ver. Ay, no. Desgraciadamente no fue. Es otro de mis personajes principales. Es mi tanque. Pero... Aún así, no es mi DPS. Y me falta una copia de mi DPS. Para llevarla... Este... Al siguiente nivel de rareza. No. Y no salió nada. Pues ni modo. Nos quedamos con las ganas. Nada más. Mucha comida. Por lo menos. Y... Pues hasta aquí. Espérense. Creo que tengo diamantitos. Y aparte. Se acaban de juntar. Las invocaciones. Me van a dar un héroe asegurado. De la facción que yo quiera. Entonces vamos a ver si de pura casualidad sale. No. Salió otra vez la tanquecito. Bueno. Una rareza más de la tanque. Y tenemos para una multi. Entonces con diamantitos. Vamos por esa multi. Y a ver si nos sonríe el destino. Venga. Morado. 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 Nada. Pura comida. Ni modo. Les enseño cómo está el roster hasta ahorita. El equipo que traigo ahorita. La verdad es que está bastante... Bastante bueno. Este... Bueno. Me ha funcionado muy muy bien. Es mi... Voy en el segundo día de juego. Déjenme les digo. Voy en el día 3. Terminando el día 3. Y... Voy en el capítulo 9.23. Y este es mi equipo. Y de ella. Quería las copias. De las Caddy. Está rotisísísísísísísísísísísima. Y me falta una copia para llevarla a único mejorado. Y ya después de eso. Este... La podría llevar a legendario con pura comida. Desgraciadamente no salió. Lo bueno es que nuestra única plus. Que es nuestra tanque. Pues... Ya tengo dos copias más de ella. Entonces... La voy a poder subir con comida a la siguiente rareza. Y después a la siguiente más. Entonces... Bien por eso. Por esas dos copias. Y pues ya. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que... Les esté entretenido este jueguito. La verdad es que me está divertiendo bastante. Probablemente lo empiece a cubrir. Y aparte tienen un muy buen programa de creadores de contenido. Entonces... Si les gusta o les llama la atención este juego. Háganmelo saber en los comentarios. Para empezarlo a cubrir en el canal. Sin más. Me despido. Nos vemos en el próximo. Bye bye.